10 y 10 minutos de la mañana y debería ser Navidad, pero aquí en este estudio, sin embargo, no se nota ese ambiente navideño, ese espíritu de paz y de concordia. Uy, aquí todos tirándose los pelos. Buenos días. Y además, nunca mejor dicho, Daniel Carande. Buenos días. Y Carlos Pérez Gemeno, puntual como la vida misma. Hombre, claro, como debe ser. Él ha prometido que en el 2019 va a llegar todos los días 15 minutos antes. Sí. No te digo en punto. No, no, hemos hecho esa promesa. Mi hermanita y yo. Y luego, si no, vas a ir de rodillas por todo el pasillo hasta que entres por el estudio, si no la cumples, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues voy a ponerle rodilleras, pues acaso. Bueno, esto es solo un avance de lo mucho, de lo que van a poder disfrutar ustedes a lo largo de esta mañana, de las próximas dos horas. Ya les avanzo que luego, a partir de las 11, si están haciendo ya la lista de regalos a los Reyes Magos, vienen precisamente desde Movipress con una de las colecciones estrella de su historia. Son esas marchas militares, ese PAC España, del que tanto disfrutamos aquí en Es la Mañana y que les seguimos recomendando. Hablaremos además de salud íntima con Allanta y los responsables de Intimina, que nos van a hablar de temas como, por ejemplo, el suelo pélvico o la endometriosis, que son padecimientos de las féminas que mucha gente todavía desconoce. Así que ya les digo que tenemos mucho tema por delante y mucha crónica rosa por delante. Además hay un desfase de revistas, salieron el lunes la mayor parte de ellas y sin embargo hoy nos encontramos, por ejemplo, con Hola. Vosotros además, Dani, con una historia sobre Kiko Hernández y ese robo que ha sufrido en su caso, una entrevista exclusiva en la que tampoco nos cuenta demasiado qué es lo que le han robado, porque yo creo que está un poco alimentando a la bestia, ¿no? Directamente para que pensemos que tiene, bueno, quiero decir, pero para que pensemos que tiene un archivo oculto que ni Villarejo y me da la sensación de que debe ser, pues oye, cuatro vídeos, cuatro comentarios y cuatro whatsapps como lo que... Vídeos íntimos. A ver, todos los desconozco porque no lo está escuchando estos días. No es lo que todo el mundo guarda en la caja fuerte, la típica forma. No es información sobre gente famosa, a punto que vídeos que podemos tener cualquiera o conversaciones de teléfono o conversaciones... Perdona, yo no tengo vídeos de nadie. Yo tampoco. Bueno, alguna vez nos... Ni lo he pretendido. Ah, pero hablamos de nosotros. A ver, no. O sea, que habría vídeos personales de él. O nos hacemos un vídeo, no, a ver, de canción de un día o lo que sea. En una fiesta cantando, por ejemplo. Sí, tenemos vídeos. Y esos vídeos, yo se los mando a Carlos y ya lo tiene Carlos. En un contexto como el nuestro, que hacemos una vida relativamente sana y que aquí nos... No estoy diciendo que otros no lo hagan, pero que aquí nos lo pasamos bien entre nosotros. No nos alimentamos de nuestras propias miserias. Y sin embargo, en Sálvame, es verdad que viven de eso. Y en el momento en el que tengan un vídeo de Chelo, haciendo no sé qué, de Terelu y tal, a ellos sí que les sirve para tirar adelante varios programas. Yo entiendo que es eso. Yo también. Pues trabajar de esa manera me lo pereza. Pero se llevan así toda la vida, Carlos. Que te digo que nosotros, no que sé, hemos estado, pues, ¿cuántas veces? En la sede. Y en la sede, y fuera de la sede, y en casa de Terea, o en casa de no sé quién, o hemos salido a comer y hemos empezado a cantar, o hemos empezado a hacer el tonto, y nos hemos grabado con el móvil. Pero aquí, como digo... Pero es que eso no sale de aquí. Pero bueno, es que además no encuentro que tengan ningún interés para que nadie pague por nuestros vídeos, porque si no, los hacemos y los vendemos, ¿eh? O sea. Si alguien va a pagar, que me lo diga, porque ahora mismo grabamos un vídeo. En fin. A mí no me vas a grabar más, ¿eh? No me vas a grabar más. Y en el alerta Rosa Beatriz luego lo desvela. Vamos, vamos. Grabo haciendo el pino, si hace falta. Nuestra videoteca es larga, ¿eh? De todas maneras. Yo la pongo en venta ya mismo, ¿eh? No, no. Bueno, comentarios a... Bueno, si queréis empezamos por el tema que yo creo que ha marcado un poco el fin de semana, fue ese enfrentamiento... Espera que quito el sonido. Ay, que se me hagan nosotros. Para vernos a nosotros mismos. En streaming. En streaming. La vanidad aquí es muy elevada. Para saber dónde tenemos que mirar, básicamente. Lo que ocurrió el sábado en Sálvame Deluxe, yo ya no sé si pensar que fue un enfrentamiento real. Sí, 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 sí. Sí, sí, porque además Chabelita sacó las uñas y me hizo que las lleva postizas ahora. Qué mal hablada es esta chica. Pero lleva todo postizas. Ahí se le notó como es Chabelita, de verdad, un vocabulario tremendo y también te di una cosa, y un agobio de Dulce. De angustia, de mujer. Que de verdad te lo digo, ¿eh? Que no la deje bailar. Y venga a cogerla, y venga a abrazarla, chica, déjala. A la gente que... Mi niña y mi chica hicieron el corazón. Y no, y el niño, y el niño y mi niño, porque es que lo que no sabe Chabelita es que a ella le va a pasar, como siga por este camino, lo que le ha pasado a su madre. Su madre también adoraba Dulce, Dulce era sus pies y sus manos, la tenía hasta en la herencia. Dulce cuidaba a sus hijos y ahora es su principal enemiga en esta vida, es Dulce. ¿Por qué? Porque se cree que es la madre de Chabelita. Y Chabelita le va a pasar lo mismo, porque ya ella no dice mi niña, ella dice mi niño, mi niño, mi niño. Tú sigue dejándole al pequeño Albertito en manos de esta mujer, que yo creo que esta mujer debería estar en otro sitio, no ahí, y pasarán los años y vas a probar tu propia medicina. Cuando se crea que es la madre de tu hijo, cuando tu hijo se enfrente contigo a la edad que todos los hijos se enfrentan con los padres y tenga una aliada, una Dulce de la vida dispuesta a enfrentarse con su madre, en lugar de ser la persona que se ponga del lado de la madre, se pone del lado del hijo rebelde adolescente, ya verás, ya verás, ya verás. Tú sigas. Y de todas maneras, el bombazo de esta niña, y yo no sé si le preocupa o no, pero el bombazo de esta niña es Alberto Isla, lo que contaron allí, que ya en el bautizo le avisó la abogada, no sé si es que iba a ir a todos contentos y se fue de la lengua o no, pero ya le avisó que, ojito, que Alberto iba a ir a por la custodia, y a mí hace diez días me confirmaron no haya salido publicado, porque yo estaba esperando que me dieran la demanda física. Ya hace diez días me confirmaron que Alberto Isla ya tiene todo para la demanda, que se supone que se presenta en el mes de enero, o sea, en cuestión de una semana, para pedir no la compartida, sino la custodia absoluta del pequeño. Entonces me cuadra que Chabelita haya anunciado que se retira de esto. ¿Puede ser? Sí, pero a lo mejor le... ¿Es que se va a retirar? Primero que lo de que se va a retirar... No, pero de cara a la galería sí que es un caso importante. El problema es que no se retire de esto, el problema es que estamos hartos de ver a Chabelita noche sí, noche también por ahí. A ver, Alberto lleva muchos meses recabando pruebas. Alberto no ha sido tampoco aquí un santo varón y la otra es una mala malísima, no, aquí cada uno tendrá su uso, pero es verdad que con los años unos han madurado de una manera y otros de otra, y Alberto Isla está más centrado en su vida, ha hecho un curso de conductor de ambulancia, así ya está creciendo, su madre además es enfermera, tiene una vida más ordenada, entre comillas. Él está muy desaparecido también de los medios, y luego además, claro, si Chabelita no se dedica a estar en los medios, ¿qué sabe hacer esta niña? Pues ir a las ferias, ir a las ferias. De caseta en caseta y tiro porque me toca. Pero no tiene oficio ni beneficio. Tiene oficio ni beneficio. Y no quiere estudiar además, además ella te lo dice, no quiere estudiar. No, pero además ya en su momento dijo que si, algo de diseño, nada, que si me voy a Londres, que si vuelvo, que si voy. Ella está pendiente de dónde vaya Omar, de la feria de turno y de las amigas. ¿Qué pasa? Que el otro, que no le gustan muchas cosas, pues ve que a lo mejor el niño le toca y en lugar de llevarlo a la madre, pues resulta que lo lleva una amiga de la madre al niño, o que lo lleva la dulce de turno, o que el niño está con otras amigas de la madre. La función de Navidad que no te presenta. Bueno, que eso puede ser, porque aquí se ha hecho un gran drama, puede ser circunstancial. Vale, yo por desgracia no puedo ir a todas las funciones porque te pilla trabajando. Y ella dice además lo siguiente, dice, y él se ha perdido muchos. Bueno, sí, pero porque te pilla trabajando, no porque estés en una feria. Efectivamente, efectivamente. O sea, te estabas trabajando y tenías un horario, tenías que cumplir una serie de historias que dices, oye, y lo estás diciendo, qué pena, pero esta niña, ¿dónde estaba? Bueno, dicho lo cual, estoy haciendo memoria y yo creo que he ido a todas las funciones, Bueno, pero como tú, a lo mejor tú, pero muchas madres no han podido ir. No, 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 estoy pensando que no, que yo he ido a todas, pero podría no haber ido, Pero, entiéndeme, por una cuestión de trabajo, o sea, no es un hecho puntual. Pero esta niña no tiene trabajo. No es un hecho puntual, son muchos hechos. Y además si estaba trabajando, que lo diga. Oye, mira, ¿estaba en una reunión de tal o estaba grabando? El otro día dijo que tenía una reunión con la abogada. Pero bueno, yo, mirad mi cara, los que tengan televisión. Claro. Ya. Ya. Al principio era una reunión de trabajo, muy importante, luego con la abogada. Luego con la abogada. En cualquier caso, luego... Pero tiene cierta lógica. Igual la reunión era con Omar. El decirme, me retiro de esto, ahora que sé que me van a demandar, me tiro dos o tres meses, mientras dura esa instrucción o mientras esa demanda es admitida a trámite, etcétera, parece que yo he vuelto al redil, que tampoco quiero yo dejar... O sea, yo tampoco quiero dar lecciones de cuál es el redil, ¿no? Cada una que borde la maternidad como ella quiere, si ella piensa que es la manera más correcta de hacerlo, a mí no me gusta y no lo comparto, pero por lo que decimos, vea. Bueno, vamos a ver. En cualquier caso, hay una sentencia judicial ahora mismo y hay unas medidas que son las que se van a regir, salvo que un juez diga lo contrario. Estos procesos vamos a ver. Tampoco es fácil a una madre decirle ahora, porque ha estado tres meses y a lo mejor en un rally, bueno, a ver qué pruebas tiene, a ver qué puede argumentar si el niño tiene que estar atendido, tiene que estar en un colegio. Alimentado, o sea, si tiene sus necesidades básicas cubiertas, a lo mejor no hay humor. Vamos a ver. De todas maneras, Alberto Isla ha sacado ya las uñas, no está dispuesto a ciertas cosas y yo siempre pienso que sería mucho más coherente pedir una compartida, que eso nadie te lo va a negar, más que quitar una custodia. También habría que saber si Alberto Isla, qué es lo que ha hecho con su hija mayor o con su hijo. Acordaros de aquella madre jovencísima que decía que no sabía absolutamente nada del padre de su hijo y que no pasaba ni un duro. A lo mejor él ha madurado. Ha madurado y ha cambiado. No, pero eso es lo que digo, que a ver, que también estaría muy bien saber qué ha hecho con ese primer hijo. Pero el juez o el juez que vaya a mirar el caso del niño de Alberto no va a mirar el otro caso, o sea, que los jueces van a mirar el caso en concreto, él va a presentar una serie de pruebas y argumentos por los que pide la custodia. Pero que yo digo que aparte de eso, a ver lo que hace con ese otro niño, o a lo mejor solamente es con este niño porque es el hijo de Chabelita, y del otro a lo mejor sigue pasando, pues tampoco me parece bien. O a lo mejor el juez de turno no solamente habla de un niño. Ya, 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 ya lo sé. Aparte que a lo mejor él considera que el otro niño, que yo no sé qué relación tiene o deja de tener porque no es público, a lo mejor considera que el otro niño, su madre, la atiende perfectamente y no tiene motivos para pensar que su hijo esté todo el día en casa de uno o en casa de otro. Sí, pero aquella señora o aquella chica comentaba que ya no es que no pasase dinero, es que no sabían nada de él. Pero yo creo que eso ha cambiado, ¿eh? Yo creo que eso ha cambiado. ¿Dónde tiene la residencia ahora ella? ¿Si en Madrid o en Sanlúcar? ¿Sanlúcar? ¿Es que en mi caso... Ella tiene la casa, antes de entrar en el último... Es que ella tiene la residencia a los realities. Recordad que estuvo en Supervivientes y luego en Hachibib. Y además si se lleva... Sí, bueno, pero también Alberto Isla estuvo en Supervivientes. Ya, ya, pero que... Tampoco tenemos piedras... Y si se lleva mal con Dulce, ¿quién se va a hacer cargo de esa criatura? Pues tendría que buscar una nani. Pues una tata como todo el mundo que trabaja y tiene una persona de confianza, pero que es una persona dedicada a eso y especializada en eso y de confianza, no una que va, que viene y en el camino me entretengo. En el tema de la custodia compartida, es viable hasta que el niño se matricule en un colegio, ¿no? Claro, luego no podrás estar... No, porque los padres serán los que tendrán que moverse. No, pero si los dos viven en Sanlúcar da igual. Claro. Si Alberto y Sabelita... Sabelita, antes de irse a Hachibib, alquilo una casa en Sanlúcar, ¿os acordáis? Sí. Yo es que ya me he perdido, porque también acuérdate que estuvo viviendo en casa de su representante, con el niño, el perro y... Es que también el problema es que ha cambiado de residencia, entonces yo no sé eso, de cara a un juez decir, pues miren, dos años ha tenido seis casas. Pero si un juez en cuanto abra Instagram y ve a las juegas que se corren cada noche... Claro, es lo que yo decía, que ya no es tan malo que trabajes en la tele o dejes de trabajar en la tele, que a mí me parece muy bien, pero si después de la tele te vas a tu casa a estar con tu hijo, muy bien, pero si te vas a tomar cócteles por ahí y los cuelgas, o me voy a la peluquería y me voy a no sé qué y lo está colgando otro rato... No, claro. No lo sé, en fin. El problema es que Instagram es muy malo para luego. Y luego esas cosas, acordaros que en la feria, no sé de dónde, por allá abajo, con el casetas, con el no sé qué, con los cuantos, todo eso, si se presenta, y hacer ver todo, y aquí tengo estas grabaciones, la madre de mi hijo, que si con el casetas o con el otro, con el este, con el de más allá... Puede alegar tantas cosas. Bueno, yo no creo que cueste a que mirar la vida sexual de una madre, ojo, porque tampoco me gustaría que eso se desviara por el tema. Y aunque salga por la noche, el problema será si el niño está con sus necesidades y bien atendido, si va a clase bien, si va limpio, si está alimentado, si está... Eso yo creo que es lo que sea, porque una madre, a lo mejor, imaginaos que trabaja de DJ, ¿qué pasa con una DJ todas las noches siendo juega? Pero es que no es el caso. Es que ella, es que trabaja de DJ, pero tiene un trabajo. El problema es que si no ha ido a la guardería, si le lleva de viaje a una amiga, que no se sabe ni quién es, si está en casa de otra amiga, ese sería el problema, el niño, no la madre. O sea, porque tampoco vamos aquí ahora a juzgar. Pero el otro también puede salir allí, pero si el niño está con su madre o está bien, vamos. Claro, claro, por eso, el juez tiene un papelón, de todas maneras, porque esos casos son muy complejos. Es un tema complicado y además por eso. Sí, complicado. Yo creo que más que a la madre, ahora mismo, la que está muy preocupada y muy enfadada con este tema es Isabel Pantoja, la abuela, como siempre. Yo creo que la madre, en cierta manera, es un poco inconsciente o, no sé, no sé a veces qué le pasa. No hay nadie que le asesore, porque, por ejemplo, el otro día, cuando decían que Dulce, durante la pausa del Deluxe, se había enfrentado con la representante, dices, vamos a ver, si la única persona que, además es que Dulce dejaba caer, que Sonia estaba malmetiendo. Sonia es una chica, súper normal. Sonia te dice, no te deja aconsejar, no se deja aconsejar. A Chabelita no. No, no se deja aconsejar, Chabelita. Lo que pasa es que... Dani, tú la puedes decir que estudie, que haga no sé qué. Si yo ya paso, porque yo ya no... Claro, y aparte que ella es la representante, no su madre. Efectivamente. Ni su hermana, ni su tía. Tiene un papel y se ha acabado. Que es buscarle sus bolos y sus historias. Y lo que más me sorprendió fue esa boquita que tiene, esa forma de hablar, esas palabrotas. Ahí se destapó la mala leche que tiene, y encima, y los malos modales. ¿Y cómo se ponía? Porque yo soy una pantoja, que no se te olvide que yo, como diciendo, la mala leche de los pantojas. Y digo, oja, ¿lo único que vas a destacar de los pantojas es la mala leche? Porque a menos ha estado trabajando toda la vida, moviendo la bata de cola. Pero aparte de que tiene un genio. Pero es una artista, ella... Sí, hasta por demostrar. Dicen que canta muy bien, y que en el último disco de Omar había hecho una participación. Ella solo quiere saber si Omar está aquí, si se está zumbando otra en Barcelona, o sea... Está un poco entorrada con ese asunto, es cierto. A menos es que tiene una obsesión, es que yo creo que el problema de esta chica es ese. Es que realmente está pendiente de lo que... Ya, ya. Del que está sola. Pues veremos la lista de pruebas, porque me imagino que además eso se filtrará. Uy, seguramente sabremos Alberto, es la que ha llevado ante el juez, y me imagino que además serán... Sí, claro que se sabrá. ...el que le pille más a mano. Vamos a hacer una pausa, y a la vuelta hacemos algo de resumen de las revistas, que, como digo, vienen muy cargadas esta semana. Bueno, en el resumen que hacemos semanalmente de las revistas del corazón, quiero destacar precisamente que hoy la revista Hola, la Biblia de esto, de la cosa rosa, dedica entre sus páginas un amplio reportaje a una de sus protagonistas, que es Mercedes Junco Calderón, alma de Hola, dice la propia revista. El motivo es que la reina estuvo con ella el otro día en los premios nacionales de la moda, reconociendo toda la tarea que esta revista ha hecho precisamente por este asunto, y que de hecho, en este número navideño, lleva su portada a las jóvenes de la YET, dicen las protagonistas del año, y vemos, por ejemplo, a Eugenia Silva, que siempre merece estar en cualquier tipo de portada, Tamara Falco o Alejandra de Rojas, que se casaba además hace poco también, por las páginas de la revista. Cosas que me gustaría también destacar, reportajes que me gustaría destacar, pues por ejemplo, cómo explican la guerra que hay entre los Hanover, Carolina de Mónaco, ya saben que no tiene nada que ver ya, aunque siga casada con Ernesto, pero tienen ahí un castillo que les está trayendo de cabeza, la receta de la sopa de la pedroche, a la que vamos a ver precisamente hasta en la sopa, me da la sensación a partir de la semana que viene, y me gusta mucho una información que publica Ola, con el respeto que le caracteriza sobre Filiberto de Saboya, ya saben, este príncipe de Chichinabo, podemos decir, para que nos vamos a engañar, que está consolando a la viuda de Johnny Halide, yo no sé si realmente ese consuelo tiene que ver con algo sentimental, o directamente... ¿Pero Filiberto se separó al final o no? No, aquí no dice nada, y de hecho dice que... La viuda está estupenda, lleva un look que me vuelve loca, además. Estupenda, dicen que la conoce, de hecho, a Johnny Halide le conoce a través de su mujer, la actriz Clotilde... Sí. Pues no lo sé, ahora mismo... Pues nos gusta más la pareja de Filiberto y la viuda, ¿no? Sí, nos gusta. Bueno, Clotilde tuvo su época. Pero yo pensaba que Filiberto se había separado hacía tiempo. Yo también. Y yo perdí mucho el contacto con él. Ya, es verdad, tú te distanciaste mucho. No la has llamado por Navidad, Filiberto. Teníais contacto. Filiberto, sí. Sí, hombre. Yo me lo creo porque tú eres amigo de Kalina de Bulgaria, que es otra de las nobles royalties. Sí, de la casa de Saboya, Dani pisa muy fuerte de toda la vida. Muchas veces le llaman Dani Saboya. Bueno, y para concluir este resumen por Ola, me ha llamado la atención una información de la que no sabía absolutamente nada, y es ese ingreso hospitalario de Tana Rivera, de la hija de Eugenia Martínez Dirujo. Y Fran Rivera, parece ser, nos cuenta Ola, además en exclusiva, que ha estado tres días ingresada, después de sufrir ciertos dolores, acudieron de urgencia al hospital San Rafael, y ya le han dado el alta, y ya parece que su madre, además lo veamos en Instagram, está sonriendo de nuevo. La cara de Eugenia es descompuesta, ¿eh? Sí, bueno, pero es lógico su hija. Ustedes dicen que Fran vino desde Sevilla. A lo mejor en ese primer momento, si da por urgencias, el día después. Él tiene que coger un ave, venirse hasta aquí. Bueno, él trabaja aquí, perdona. ¿En dónde trabaja? Él ya no trabaja aquí. Él trabaja con Susana Gris en el trabajo público. ¿Pero él sigue trabajando? Sí, perdona. Pues a la mujer... Como se nota que trabajas en la competencia, ¿eh? Yo solo veo una rosa. Evidentemente. Pero, por una cuestión, pero a la mujer ya la han despedido de Televisión Española. Sí, a Lourdes. A Lourdes la han despedido. Eso, la avanzamos aquí. Sí. ¿Y a Lourdes? A Lourdes Montes, a Lourdes Montes, a Lazzanetti, que... Lazzanetti debe estar fina, ahora lo hablaremos. Tiene un carácter muy dulce, me dicen, sí. ¿También? ¿Sabelita? Sí, Sabelita. Y el pobre... Julianín. Julianín. Eso sí me da pena. Pobruso, sí. Pero no han de estudio a los tres, solamente a Lourdes. A todos. Han quitado eso. A ver, seamos claros. Cuando anunciaron... Lo vaticinó a Federico el día que los habían contratado. Por favor, cuando anunciaron... Los fichajes de la 1 después de cargarse a mogollón de profesionales y de programas que estaban funcionando como gran sorpresa de la temporada en toda la polémica y llegan estos tres joyas, pues claro, a ver, nuestro premio Pereza y nuestro aspirante al próximo premio Pereza, pues decíamos, ¿cómo van a funcionar en televisión? Bueno, la verdad es que es el trío Pereza, ¿eh? El trío Pereza. Ahora que me estoy dando cuenta. Podemos crear en la peña. Yo por Julián, que a Julianín sí me hubiera gustado que hubiera seguido porque le viene bien. Pero Pereza. Bueno, pero ahora está con el bingo este de representante en un bingo en Móstoles. Ah, sí, él intentó jugar con una historia, con la misa actual, con mi... y nada. Nada, era un bluff. Nada. Ella pobre de este... Pero si el pobre hace de todo porque no hace tanto que estuvo en First Date también. Sí. Sí. ¿Y con quién quedaba? Pues con una que decía que si era su novia. Ah, sí. Sí. Bueno, es que me divierte ese programa tanto. Oye, que se anunciaba en una página de estas de Ligue y enseñando unos abdominales que te mueres, vamos. O sea, que si no tienes, ¿por qué no quieres? Bueno, ¿qué pasa? ¿Y con Saneti? ¿Qué ocurre? Que habéis torcido el gesto. Porque el crisma de este... A ver, no es un crisma público, insisto. Es un crisma privado. Que nos ha llegado a correos privados. Perdona, no, pero estaba en Instagram. Bueno, se ve en su red social. ¿Sí? Lo ha subido al final. No sabía que lo había subido. Pues es un crisma de Lena Tablada con su marido ya y con su niña, los tres posando en pijama. Ah, sí. Oye, un pijama estupendo, por cierto. Y una imagen muy tierna, pero claro, como están a matar ahora, que tan pronto dicen que están bien, como que están mal. Yo creo que a Lena ya le importa nada, todo lo que diga Bisbal, porque ya ha estado muchos años callada y con miedo a decir, a enfadar, a que se molestaran. Y ahora ya... La ha quitado. No están en Instagram. Ah, es que yo no estará. Pues ahí seguro que papá ha dicho, eso fuera. En Instagram tiene la foto de... No, no, tú la has visto porque yo te... Y tú la mandaste. Es una imagen que se está mandando amigos. Sí, en pijama con gorro de Navidad. En pijama con gorro de Navidad. Pero es que yo la he visto dos veces, yo aparte de la vez que tú me la mandaste... No, pues a tu amigo te la habrá mandado. En Instagram tiene la de la novia cadáver, que está liada con el velo y parece que se va a tropezar, ¿verdad? Sí, sí. Una cosa que no sé cómo ha podido colgar. Y luego tiene ese repertorio de fotos por Cuba, en los que ella posa con vestidazos, etcétera, y que se ve la inmundicia de la isla y la suciedad y el abandono de la dictadura. Y el deterioro y que... Pues el abandono y la suciedad podríamos adjudicarlo también a Madrid, porque anda que está bonito Madrid. Bueno, pero aquí no hay dictadura de momento, vea, que digo... No, no, pero no se puede comparar. ¿Qué ha sido donde lo he visto? ¿Lo he visto en el Instagram de alguna de las revistas? No, pues puede ser. Ella lo está mandando a nivel, que yo sepa, a nivel privado. ¿Alguna de las revistas lo ha probado? Y ya faltaría más que yo a mis amigos no pudiera mandarle una foto mía con mis hijos. Otra cosa es que esa fotografía se publique. Si se publica, ella posa... Pero si tú te la mandas a un medio de comunicación... ¿Lo van a publicar? Lo van a publicar. Claro. Oye, perdón, no tienen por qué. Porque cuando hay un menor, nadie publica nada sin pixelar, salvo que tengas autorización. Punto número uno. Y si la pixelas, pues entonces ya nadie puede decir nada. El problema del padre es que no la pixelen, ¿no? Es lo que critica David Vizsar. Entonces, si no la pixelan, el problema lo tiene el medio que lo publica de entrada. Porque ella no lo está publicando en un medio. Ella está mandando un crisma de felicitación a sus amigos, a su gente, y no sé si a algún medio de comunicación, pero a nivel privado, no para publicar. De hecho, el comentario que hicimos nosotros cuando vimos esa foto es, si la ha publicado en un medio, está provocando. Bueno, de todas maneras, también os voy a decir una cosa, estamos hablando porque sale con la niña. Pero es que además también... Pero es que también esta niña no nos interesa a nadie, tampoco. No, hombre, bueno, a su padre le puede enfadar, pero también vamos a poner normalidad. Yo toda la vida... No, digo, a ver, digo, que Elena Tablada tampoco nos... Ah, pues a mí me cae muy bien. Se está haciendo personaje. A mí me cae bien. Y tiene todo el derecho. Y además me gusta ahora porque ella ha estado muchos años, muchos, si me consta, muchos, con miedo. A ver si se van a molestar. No voy a decir esto porque el otro se me pica. O sea, no contestaba en los sitios donde iba y quedaba antipática a ella porque todo era miedo a enfadar o a que alguien dijera algo. Y Elena ha ganado ya seguridad. Ahora ya le da igual todo. Ahora ya no tiene miedo. Y bueno, pues a lo mejor a veces se pasa, pero seguramente será por todo lo que ha callado y todo el miedo que ha tenido. Porque no sabes los números que le montaban. Ya no te digo todos, hasta los clubes de fans. O sea, era abrir la boca, se le echaban ahí como ejércitos. Sí, sí, se le echaban encima. Y entonces yo creo que Elena por fin se ha liberado. Y ha dicho hasta aquí hemos llegado y ahora ya no se calla. Es lo que están haciendo los posados en la isla. No me parece el escenario. Además, hasta su propia abuela se ha quejado y le ha dicho que le ha sentado como un tiro que se casara en La Habana porque juró, como exiliada, no volver jamás. Ella ha querido hacer algo emotivo. Ella ha querido hacer algo emotivo, recuperar sus raíces. O sea, te vas al escorial, que más emotivo y más ligado con la historia de este país no hay nada. Pero ahí se casó su abuela y sus abuelos en San Juan de Letrán y ella lo ha querido, bueno, pues volver a... Y Tarek tiene fama entonces de tener un humor real, ¿no? Tiene un carácter también, tiene un carácter... Rosana Zanetti, la nueva de David Bisbal, la nueva esposa. Y además de llegar a las casas y ponerse a ella a mandar. Sí, sí, sí. Bueno, es que en casa de David Bisbal probablemente es lo que necesitaba él, ¿no? Que no mandase la familia, porque uno de los rumores... Porque si no la familia se lo hubiera comido. A los de Lina que contaba que ahí no podía hacer absolutamente nada, antes de no pasar por el filtro de la familia. Pero si yo recuerdo... Y que no veía un duro de nada, de nada, porque todo lo organizaba... Pero de nada, de nada. La familia de él, todo. Pero si yo recuerdo que cuando tenían hasta una señora... Dicho por ella, ¿eh? Hasta una señora de limpieza que iba a la casa cuando vivían juntos, ella no le podía decir, mire, limpio hoy las cortinas o déjenos esto, porque las instrucciones se las tenía que dar la familia de Bisbal. Y ella era la señora de la casa, la que vivía ahí con su hija. Dicho, claro. Perdón que cambie el tercio de esta manera, pero me llamaron mucho la atención las cortinas del discurso de la Casa Real. Cada uno tiene su deformación personal, ¿no? A mí el bigote del rey. ¿El bigote? El bigote. Recortado muy debajo de... Como le habían recortado tanto debajo de la nariz, por favor. Qué cosa más antigua. Yo aburro entre la voz de anciano, un poco ya de mayor... Sí, pero no ha metido gallos, a mí me pareció muy bien. Porque se grabó varias veces. A mí me gustó mucho como habló. Pero ese bigote, ¿quién le ha recortado ese bigote? Sí, yo también es verdad que me llamó la atención. Yo no podía parar de mirarla, porque mira tú, Dani, no te recortas debajo de los agujeros. Claro, no va recto. Es que tenía como un centímetro entre el final de la nariz, no sé cómo se dice, donde están los agujeros, las fosas nasales, perdón. La nariz, las fosas nasales. Yo los agujeros, yo aquí ya. Yo también me fijé, los crotales. En fin, ya sabéis. Bueno, pues eso queda mejor que haya un poquito de pelo, porque ese bigote recortado es antiguo, antiguo, más que el hilo negro. Efectivamente, años 40. Años 40. Pues es que yo eché de menos a Nati Abascal, dije, esas cortinas, como los bajos no los han planchado y al coger los bajos se les han quedado los hilos. Pero acuérdate cuando salió el vídeo de los reyes con las niñas en casa, lo que pudimos hablar. Ah, que la niña se quemó con la sopa. Sí, que estaba el osito. Sofi sopla, sí. El osito por allí, ¿acordaros? Sí, los paraguas todo. Sí, la verdad es que fíjate nosotros qué lectura tan profunda hacemos de discursos. Bueno, ya, pero ya lo han hecho Maruenda, Luis y... Y ahora yo lo he hecho antes. Rosana con la lectura del discurso, oye, pues adelante. Me parece muy bien que estuviesen atentos. Tenemos que hacerla de lo que no se ven. Puso la fotografía de la niña leyendo la Constitución, bueno, pues siempre es un detalle... No sé si era fotografía o era pantalla de iPad. No, no, era fotografía. Era fotografía. Yo pensaba que era pantalla de estos de digital. Y yo pensaba que iban a empezar a pasar fotos y ellos iban a destrozar la atención. También, yo creo que era pantalla digital. Yo creo que no, a ver, búscalo. No, sí, es un detalle irrelevante absolutamente, pero que nos fijamos en eso. Yo creo que era fotografía, ¿eh? Yo creo que era fotografía. Es que ahora, Carlos, hay unos marcos que son digitales así. Sí, son digitales. Y iban pasando las fotos. Ya, ya, ya lo sé. Se lo digo porque no lo sé. Yo lo tengo. Se puede quedar fija, ¿eh? Se puede quedar fija en la foto. ¿En qué casa? Palacio, Dín, palacio. No, en el palacio no, porque... Al lado de los chatones. El palacio ahora ya dejamos que se visite y ya no podemos poner muchas cosas. Porque la gente tiene la mano muy larga, efectivamente. O sea, acaso, por eso sí. Se lleva luego... A ver, yo... Pues yo me fijé en las flores de Pascua, que eran maravillosas. Siempre hay flores. Hay dos o tres detalles que se repiten. El árbol de Navidad, el Belén, lógicamente... Pero que eran muy fantosas, muy... Y las flores de Pascua. Las flores de Pascua estupendas. Sí, 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 se nota. Me encanta la flor de Pascua, me encanta. ¿No? ¿No os gusta? Yo es que las mato todas. A mí se me mueren, me da una rabia. Porque no las cuidáis bien. Y la flor de Pascua blanca todavía casi creo que me gusta más. No, a mí me gusta más roja. Muy bonita. Uy, pues la blanca es preciosa. La blanca es bonita también. Es un poquito tirando amarillo, preciosa. Bueno. Es como un blanco roto. Este detalle además era esencial para la crónica rosa. Hacemos una pausa y vamos a replantearnos los temas. Es la mañana. Es radio. Estamos comentando una fotografía que no es interna, ni muchísimo menos. Además ya saben ustedes que nosotros todo lo que se cuenta en la pausa de publicidad, luego, por suerte y por desgracia, lo tenemos que relatar ante su presencia. Y es que Pedro J. Ramírez, que es colaborador de esta casa, de nuevo nos sorprende con la forma que tiene de felicitarnos las fiestas, ¿no? Vestido en pijama, con un batín. Con un batín. Y con la típica bola de nieve que se agita y tiene nieve, valga la... Es que esto es la típica fotografía de los niños en pijama abriendo regalos el día 25 de Papá Noel, solo que en este caso el niño es Pedro J. Mamá Noel dice que le ha traído su regalo. Bueno, Mamá Noel es su nueva esposa, efectivamente, Cruz, que aparece vestida con su disfraz. Ah, claro. Y rápidamente, pues hay respuesta del enemigo, podemos decir, ¿no? Pues Agatha Rubia de la Prada también ha colgado en sus redes sociales una foto con su Luismi y un turbante. Como ha estado en India ella recientemente, pues ha venido con esta inspiración. No creo que pasen juntos la noche vieja, me da la sensación de que se van a juntar. Pero por la mañana se despierta muy peinado, ¿eh? ¿Habéis visto? Sí, con el batista. Claro, claro, se habrá dado una ducha. Claro, hijo. ¿Por qué te pones así, te peinas? Yo lo veo más de noche, Bea. Después de la ducha, no me peino antes. Yo lo veo más de irse a la cama, fíjate. No, yo creo que esto es el regalito. ¿Tú no tienes fotos de tus hijos en pijama abriendo juguetes por la mañana? Se me han borrado todas las de este año. Bueno, a matarte. Pues estas otras fotos... Pero no estaré en la nube. Miraré en la nube. Bueno, en cualquier caso, temas que no podemos dejar pendientes, que solo nos quedan 11 minutos. José Manuel Parada, el otro día en Viva la Vida, acudió para hacer un resumen de su vida y obra en Milagros con el productor Moncho Ferrer. Y de repente les preguntan por Carmen Sevilla, que está muy malita, ingresada. Ya lo saben ustedes. Está en una residencia, lleva años, la pobre con Alzheimer. Con la Alzheimer, cada vez más profundo. Nos ha llegado que se ha agravado su estado de salud últimamente. No, ella tiene un Alzheimer y como toda la gente que tiene familiares con esta enfermedad, saben que son... Pues que cada vez se van quedando más apagaditos. Se han detenido cada vez más. Más apagaditos. Vamos, que me lo cuenten a mí. Y hasta que lleguen a su momento. Pues le preguntaban a Moncho Ferrer por la actriz y él respondía que le parecía buena, generosa, que daba mucho y que no pedía intereses a cambio. Y entonces se encendió Parada, que además no se corta un pelo, y su respuesta fue... Tú hablas como amigo, pero no eres objetivo, porque hay quien la conoce y no tiene esa opinión. Carmen Sevilla no era tan buena. Contigo era así, pero no lo era con todo el mundo. Y por supuesto, recuerda, dice, ha hecho muchas golferías a mucha gente, sabía muy bien cuando había una cámara delante, y decir que es buena no es verdad. A ver, Parada lo habla porque acorda... Claro. Cada uno cuenta la feria según le va. Porque Parada fue de barrio, que lo inventó él, digámoslo así. Sí, es verdad. Se lo quitó Carmen Sevilla. Bueno, se lo quitó el director general de Televisión Española en ese momento. Claro, a Sevilla no se lo quitó. Que no le gustaba Parada. Claro. Ya está. Y pusieron a Carmen Sevilla que les gustaba. Lo que pasa es que a él le sentó como una batada en las narices. Bueno, pero todos hemos escuchado de Carmen Sevilla tampoco era tan buena, tan buena, tan buena. A ver, es como si las amigas y conocidas que llegan en el nuevo staff de Televisión Española deciden quitar un programa y poner uno de desayuno de política. Que, por cierto, una audiencia bastante eslojo. Entonces, ¿no vas a tomarla contra el presentador de ese programa? Es absurdo. Lo tendrás que decir. Eso es en la directiva que son los que mandan. Sí, la Rosa María Mateo de turno. Claro, entonces tomarla. Que Parada se... También es verdad que se enrabietó con Carmen. ¿Qué piensa? Que Carmen Sevilla... Bueno, también se dijo luego que Carmen Sevilla. Porque si no la aceptas tú, la iba a aceptar otra. Vamos a ver. Emma García no ha citado el programa ella personalmente a Toñi Moreno. Ha sido una decisión de la cúpula de Telecinio que han dicho vamos a hacer este cambio y esto se lo va a hacer una. Y ya está. No te puedes enrabietar con el que pongan allí porque no es decisión suya. Que te siente bien o que te siente mal, eso es diferente. Que, por cierto, ¿se habéis enterado de la movida también con Televisión Española y Ana Belén? Lo que ocurrió anoche o antes de ayer. Sí, a través de sus redes sociales. ...grabado por Ana Belén, que seguro que era tan bueno como el de especial Nochebuena. Madre mía, lo que tenemos que ver. Bueno, pues era un especial en el que cantaba con pues Ana Torroja, Rosalén, Manolo García, etcétera. Sí, bueno, lo típico. Y ella dice que lo han retirado de la programación y lo han cambiado de día y lo han relegado a un horario muy, muy nocturno porque tenía demasiada reivindicación feminista. Entonces yo ya no sé muy bien a qué atenerme. A mí me gustaba ese Telepasión donde salía Bea cantando con las amigas desconocidas. Pues sí. Pues sí. Ha habido Telepasión, esto no lo sé. Sí, sí, sí. Ha habido este año también. Lo que no ha habido es Ana Belén el miércoles y además ahora nos quedamos con las ganas de verlo. Claro, lógicamente es una publicidad estupenda. Estupenda, demasiada reivindicación feminista. Insisto, no sé cómo pueden aparecer, ni de qué color vestidas o con qué cacerolas haciendo ruido porque ya más reivindicación de la que podemos tener últimamente. Era, no sé, todas vestidas de negro los viernes. Ana Belén, Rosa María Mateo, siempre han sido una cuerda diferente. Pues el regalo de Navidad a Televisión Española a Rosa María Mateo es lo de Álvaro Zarcajo. Hay que darle la enhorabuena a Televisión Española y a todos los que vamos a tener que pagar esa indemnización, que me parece que son veintípicos. Veinticinco mil setecientos ochenta y cuatro euros con treinta y doce. Claro, es que la Televisión Pública es pública. Es su incorporación a su puesto de trabajo, ¿no? Otra vez, ¿no? Pero que pagamos los demás. Enhorabuena. Que es una... No, no, pero está en ti. Y lo ha puesto con un hashtag que pone no todo vale, pues es verdad. Pueden cambiar la directiva, pueden cambiar los políticos, pero no puedes cargarte a la gente con sus contratos porque quieras poner a un amigo. Efectivamente. Otra que vuelve a casa, ha vuelto a casa por Navidad. Mira, Carmen Martínez Bordiovea, estás justo en la página. Toda la revista recoge en el momento en el que llega al aeropuerto, me imagino que de Madrid, Barajas Adolfo Suárez. Además con su Tom, o Tim, Tim, perdón, y su neverita. Timothee McKeek. Es su coach o ya podemos decir que es su novio coach. Timothee McKeek. Pero ¿por qué llevaría la neverita? Porque lleva marisco, ¿no? No vive en Portugal. Se traerán de Portugal las centollas o el bacalao. Porque lo compren en, no sé, en pescaderías coruñesa o algo. Si vienes a cenar marisco, te lo traes ya. Además, las crónicas coinciden en que ha sido su peor año familiar y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Carmen Martínez Bordiovea ha vuelto a encontrar el amor en un hombre joven, sano, que la tiene en forma. Pero este año murió su madre. Ya, bueno, pero Dani, podemos hablar... Y vosotros os fijáis en la neverita. Yo me fijo en un bolso que lleva de cocodrilo. Que no sé si es bueno, es, vamos, en fin, no sé cómo decirte. Ya, lo que pasa es que le pasa, es lo que dices tú siempre, Bea, que hay ciertas mujeres en las que no pensamos que vaya a ser falso, ¿verdad? Decimos, no, hombre, ¿cómo va a llevar un bolso falso? Hombre, no lo creo, porque además ella tiene posibles para llevar, pero vamos, se lleva un bolso fastuoso. Oye, y para terminar los minutos que nos quedan, ¿qué os parece el tema británico? Yo es que soy una gran seguidora de lo que está pasando en esa casa real, de los problemas con los que se está enfrentando Meghan Markle, que dicen que tiene demasiado humor. Bueno, lo que dicen realmente es que es muy trabajadora y que ha llegado a una casa en la que no están acostumbrados a que nadie les dé órdenes ni les levante a las 5 de la mañana. Con lo cual, queja yo contra ella no puedo tener. Pero ayer se escenificó esa buena relación que quieren que mantenga con Kate Middleton. Estamos de nuevo ante una estrategia de casa real como la que hemos podido vivir nosotros con nuestra reina Leticia y Sofía, poniéndome los vestidos, abriéndote la puerta del coche. ¿Quién es el asesor? No tienen más remedio que posar y poner buena cara. Luego ya por dentro, pues a lo mejor te estás acordando. Tampoco las puedes obligar a ser amigas. Claro. Pero realmente hay para tanto. Lo que pasa es que también ellas también a lo mejor podían poner un poco de su parte, porque los hermanos que siempre se han llevado muy bien y han estado muy unidos, a lo mejor esto les puede distanciar. Hijo, pero eso pasa hasta las mejores familias. Llegan los cuñaos, llegan las cuñadas, llegan los contrarios. Y Kate Middleton, que es una espárrago triguero, o sea, que tiene poquísima gracia. No sé si a vosotros os parece. A mí me parece. A mí me lo ha llamado. A mí me gusta la espárrago triguero. Megan le ha puesto más glamour a la historia, más colorido, más Hollywood. Y claro, evidentemente la otra, pues que era muy correcta, excesivamente correcta, hasta el punto de soporífera, pues ahora todo el mundo está más pendiente. Pero es que eso gusta mucho. Y no os quiero ni contar cuando nazca el niño lo que va a ser. Sí, que estamos todos pendientes. Porque todo el mundo va a ver si el padre un pelirrojo de ojos verdes. Y la madre mulata, pues ahora todo el mundo va a ver el nieto de la reina Isabel, que es punta de color, o lo que tenga. No sé, la mezcla. Puede salir una mezcla maravillosa, por cierto. Sí, puede ser una mezcla maravillosa. Es una burrada de belleza. Pero insisto, a mí me llaman mucho la atención las críticas que le hacen a ella, porque se levantan a las 5 de la mañana y se ponen a dar órdenes. A lo mejor no están acostumbrados a que llegue allí alguien a trabajar. No, o quieren gente sumisa, o quieren que la mujer del príncipe de turno sea una cabiz baja y calladita. Insisto, tienen jefes de presa que se parecen a los de nuestra casa real, no nos vamos a engañar. Es que no cuela, ya no cuela. Vamos a ponernos el vestido de rojo. Es que la casa Windsor, el papel de Kay les gusta mucho porque es muy comilfo para ellos. Sí, sí. Esta es diferente, está llegado con otros bríos. Es lo que dice Bea, directamente. En fin, bueno, vamos a saludar a Elia, que viene desde el Corte Inglés a contarnos todas las novedades. Elia Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días de nuevo. 2019 ya está aquí, no queda nada. Y en Hipercor y en el Corte Inglés te deseamos lo mejor y además, como te lo deseamos de manera muy sincera, tenemos ofertas fantásticas. Desde hoy día 26 de diciembre hasta el 5 de enero tienes gambas cocidas medianas, brisa dorada, 120-140 piezas por kilo, a 9,80 euros la caja de 400 gramos. También puedes encontrar la segunda unidad al 80% de descuento en el salmón ahumado de la balinesa en distintas variedades y formatos. O el estuche Anacodornio compuesto por dos botellas de Cava Brut de 75 centilitros más la cubitera de regalo. No me digáis que no está bien el precio, fantástico, 16,95 y muchas ofertas más. Así que celebramos el 2019 con una gran selección de ofertas que son una auténtica oportunidad en Hipercor y en el Corte Inglés. ¡Feliz 2019! Gracias, Elia, muchas gracias y gracias al Corte Inglés que nos acompaña en esta aventura siempre. Además, en estas fechas todavía hay mucho más. Un minuto que nos queda comentar a Mario Vargas Llosa hablando de Miriam Saavedra, ganador. Pobre Mario, la típica llamada que le hacen, con mucha inteligencia, para decirle, ha ganado una peruana un concurso muy importante en la televisión española. Pues oye, Mario, que es educado, pues enhorabuena. Seguramente no sabe ni de quién le hablan ni de qué concurso. Yo también lo pensé, digo, ¿no sabe quién es? Pero da igual. El problema no es que Mario... Por educación dijo que sí. El problema es que Miriam... Ya. Tampoco. No sé quién es Mario Vargas Llosa. Seguro que lo sabe, seguro que lo sabe. Yo te digo una cosa que Miriam... Miriam, a mí ahora me está todavía gustando casi más, que yo pensaba que no, fuera de la casa. Pero tú la ves muy lectora, ¿no?, de Mario. Yo la veo lectora. Bueno, ya verás. La obra completa. Son de la misma localidad de nacimiento. Ya bueno. Hombre, pues si tú has nacido en el pueblo de Mario Vargas Llosa, en tu colegio seguramente todas las clases se llamarán Mario Vargas Llosa. A la madre le preguntaron si lo había leído y dio varios títulos de... Sí que sí, pero en vez que son del pueblo. Bueno, pero la cosa es la madre. Ya, 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 la niña... No, pero Miriam no tiene pinta de no estar informada. Miriam... Yo decía, bueno, cuando salen de la casa esta gente suele difuminarse y desaparecer, que es lo que les va a ocurrir a las macoques. Miriam va a presentar un programa. Miriam va a dar mucho juego. Sí. Sí. Yo la veo presentar un espacio. Porque la veo, cosa que en la casa no la veía, la veo mucho más conciliadora, más sensata. O sea, en la casa ha hecho lo que tenía que hacer, que es revolucionar la casa. Y fuera de la casa hubiera sido insoportable, pero no. Oye, ¿cómo les mandaba a callar el otro día en el debate? En las navidades te sientan mal, pero mal, mal, mal. Pero tengo la cosa, y le ha venido muy bien que la... Estás muy generosa con tus comentarios. Es que me encanta la cara de reventados de los demás cuando habla Miriam. Ya. Y le ha venido muy bien lo mal que está Mónica Hoyos, porque no puede estar más equivocada, que ha desaparecido, que ha sido de España. La van a tratar, sí. Estamos hablando de... Si piensas que la va a contratar Televisión Española, lo lleva claro. Y en Telecinco ya se la tiene jurada, ¿eh? Me da la sensación de que a Mónica Hoyos se la ha quedado el chollo. La maldad más grande que pudo decir, felicitándole a Miriam, diciéndole, Miriam, hay que decir que te felicito, tal, por muchas razones. Dijo, pero también es verdad que era un punto a tu favor estar enfrentada a la mujer más odiada de este país. La mujer que... No más odiada. La mujer que peor cae, Mónica Hoyos, de este país. Y es verdad que Mónica se ha ganado la enemistad de los... Lo ha hecho muy mal. Bueno, hasta aquí la Crónica Rosa, mañana la retomamos. Y después de las noticias, gracias, Dani Carande, gracias, Carlos Pérez Jiménez. Adiós. Feliz Navidad. No tenéis muchos bolos hoy, ¿no? Hoy no está la cosa muy activa. Bueno, hay que cerrar una revista, perdona. Bueno, en tu caso, sí, pero nosotros... No, Carlos me parece que tiene plancha hoy. En el digital no tenemos... Y vea si tiene que ir a hacer las mechas o algo, me ha dicho Anne. Sí, y tú los baños, es verdad. Hacemos una parada, escuchan ustedes las noticias de las 11 y a la vuelta hablamos de música, hablamos de salud, de todos los temas que nos interesan.